Caracol Podcast presenta. La tabla de posiciones lo dice, el equipo viene consiguiendo formas, me parece que le falta algo todavía en el ataque, pero en general el equipo cumple buena campaña local. ¿Tendrá cómo hoy atravesársele a Fluminense de Río? Pues podrá ser ahora. Millonarios formaría con Montero, Román, Ginás, Vargas, Bertel, Larry Vásquez y Vega, volantes de marca. Más adelante Ruiz, Sosa Macalister y adelante Eraso. Y la alineación de Fluminense con Marcos Felipe, marquero de 25 años, salido de ahí, de las divisiones menores. Nino, Felipe El Máscara, ese es Felipe Melo. Brás, de las divisiones menores de Palmeiras, que está ahí en Fluminense. Lateral derecho, lateral volante, porque jugará con tres defensores. Mira, Melo jugará, dicen, como central, ¿no Hernán? Aquí me protesta Gloria Esperanza, me dice, uy, qué violencia. Pero yo queda, ah, le quiero contar a Gloria, que una de las hermanas, vuelvo a insistir, creo que fue Nelly, se opuso al principio a grabar este tema, y le hizo la, como le dije, el reclamo al productor. El productor le dijo, no, mire, grábelo, que eso va a ser un, y fue un éxito, hay que decirlo, Martín. Bueno. Se iban a agarrar a Machete, pues, pero finalmente solucionaron todo. Y sacaron la canción en los mejores términos. Bueno, Hernán, mira, entonces, Samuel Javier, será el lateral volante por derecha. Sí. Trindadji, Trindadji, volante central. Yago Felipe, o el otro volante. Martín, no te adornes. Trindade, pero bueno, seguí. Bueno, Trindadji. Felicitadji, tenemos un citadji pequeñino. Bueno, Yago Felipe, el otro volante central. Cristiano, el que jugaba en Sheriff. ¿Te acordás del Sheriff de Moldavia? De Arboleda y Castañeda. Exacto, y de Transnistria, ahí jugaba Cristiano, ese llegó Hernán, un lateral izquierdo muy interesante, y adelante, el tridente Luis Enrique, puntero derecho, Fred, centro delantero, o Frey, centro delantero, y William, uno que era el Palmeiras, será el extremo por el otro costado, por el izquierdo. Entonces, esa es... Sí, la titular. Sí, Cano y Arias, pues, estarán esperando en el banco, ¿no, Hernán? El árbitro va a ser el argentino Darío Herrera. Bueno. Mira que a Millonario no le hay, pues, digamos que tiene 15 partidos jugados contra equipos de Brasil, entre Copa Libertadores y Sudamericana. Ha ganado 6, ha empatado 2, y ha perdido 7, pues, tampoco está tan mal. Está equilibrado. Sí, en 2018, fíjate que Millonario le ganó a Corinthians allá en Brasil. También en 2007 le ganó a Sao Paulo como Morumbí Zapata, ¿te acordás? Pues, ¿te acordás? Hay uno que hizo un gol y le pusieron Morumbí Zapata, un partido contra Sao Paulo, ¿fue? Sí, en 2007, Hernán. Bueno. En 2007, y... Bueno. Y, pues, ese equipo lo que pasa es que finalmente, me acuerdo que avanzaron y Tigre lo eliminó en semifinal. Muy bien. Bueno, Nicolás y Camargo. Ah, ¿te me decías? Ah, sí, mira, y... Espérate que está viendo una cosa. Millonario le eliminó Tigre en esa Sudamericana, en esa hora de Sudamericana. Y una vez que le ganaron a Palmeiras 3-0, Hernán, con Guasol, Luis Ochoa, en 2002, en 2012. Sí. Y yo... Y... Sí. Mira, y yo tuve la oportunidad hoy de subir al Twitter una foto histórica del primer juego que tuvo Millonarios en Copa Libertadores, venciendo a Universidad de Chile 6-0, con una delantera donde estaban Michelli, Larras, Marino Klinger, Castro y Pizarro. Muy bien. Bueno, Martín. Nicolás Camargo. Bueno, después de ver a Luis Díaz, estamos en presencia del nacimiento de un nuevo tridente, hablando de Salamané Díaz. Yo diría que es todavía muy rápido para pensar en ese tridente, porque hay que respetar que ahí está Firmino, que está lesionado, y que está el portugués, Diogo Yotas, es que se llama, ¿no? Sí, Diogo Yotas. Hernán, en esa Sudamericana de 2007, América de México, elimina a Millonarios. Sí. Pero ese Millonarios fue el que eliminó a Sao Pablo, y llegan a la final Arsenal de Sarandí, América de México. Bueno. Y gana Arsenal de Sarandí. No me recordes que ahí estuvo Cuauhtémoc Blanco. Bueno. Ah, sí. Martín. El cuasimodo, el popular cuasimodo de fútbol mexicano. Veo que estás leyendo mucho. Salah, Mané y Díaz. Yo quiero decir que un buen tridente, por ejemplo, tuvo River con Saviola, Juan Pablo Ángel y Aymar. Buen tridente tuvo el Cali con Torres, Escota y Benítez. Buen tridente tuvo el Tolima con Isasi, Zapuca y Guarán. También hay que decir que Millonarios estuvo Willington y Rigoyen con Berti. Buen trío. ¿Te acuerdas cuando jugaban en Santa Fe, Gotardi y Perazo? También. ¿Odini? Sí, pero sí puede ser. Pero en Santa Fe hubo un dúo goleador que eran Pansuto y Perazo, en el Cúcuta Sosa y Verdun. Es decir, todos los equipos han tenido parejas de ataque. Y o tríos de ataque, pues, si querés. Pero vamos a ver, Luis Díaz creo que va en el partido frente a Chelsea el domingo en Wembley, Martín. Porque Firmino y Diego, o Diogo Yotas, no están todavía habilitados para jugar. Mira lo siguiente. Mira, ese partido es el domingo a las once y media de la mañana. Hay que verlo. La final es Chelsea-Liverpool-Copa de Liga. Pero, ¿qué pasa? Que mañana por Premier, Liverpool y Leeds se van a enfrentar a un partido aplazado. Dos y cuarenta y cinco de la tarde, ¿ya? Creo que también va en Wembley. Va en días, mañana va en días. Sí, entonces, Diogo Yota tiene una lesión de ligamentos de tobillo. Un poco más complicada. Firmino tiene una molestia muscular. De pronto Firmino alcanzaría a llegar para la Copa de Liga, para la final. Puede ser. Vamos a ver mañana. Mañana sí, entonces, es posible que Luis Díaz sea titular con Mané y, pues, con Salah. Muy bien. Vamos a ir a Mané un poco más atrás. Néstor Jaime López, dicen, ¿ustedes creen que Sico es uno de los diez mejores jugadores de Brasil en la historia? Mire, de entrada le digo, y Martín va a ayudar, de Brasil no se puede hablar de diez. Hay que hablar mínimo de veinte. Porque, si usted toma las décadas, Martín, del cincuenta al sesenta, pues, es el grupo ese de Pelé, Didi, Garrincha, de esos tipos. Del sesenta al setenta, otro grupo. Cuando está bien, clasifica Pelé. Ya está Jair Ciño, está Rivelino. Martín, después están los Ronaldo, los Rivaldo, antes los Romario, el Bebeto. Ronaldinho. Yo creo que eso es muy complicado. Diez. Ahora, Sico sí puede clasificar, claro. Por lo menos, es el gran jugador de Flamengo, ¿no? Eso es Sico. Sico fue un enorme jugador, muy inteligente, con muchísimo gol, un asistidor también, con unos pases que él solo veía. De verdad, es decir, hace unos pases, unos tiralíneas que uno no los veía, pero él tenía esa visión, ¿no? Y esa genialidad, y un cobrador eximio de tiros libres. Y te digo una cosa, él en Flamengo tuvo un nueve, que era medio troncón, pero era bueno. Núnez. Y tenían de extremo a Doval. No, y a Doval, y Tita, no, ese tipo. Y Junior, Junior lo respaldaba. Junior que era un marrano completo. Y Adilio y Andrade, Adilio el ocho y Andrade el cinco. Bueno. Y Sico, y Leandro por derecha. Sí, señor. Tuvieron un central que le pegaba el tiro libre a Hernán Moser. Ah, ese estuvo después en Portugal, en Benfica. Qué bestialidad. Y pasó en Marsella también. Qué marranera. ¿Alguna vez hubo Aldo Matildo Fillol tapó ahí con ellos? Estuvo en el equipo en Flamengo, ¿te acordás? Aquí me dice Guillermo Baskerville. En ese América de México del 2007, que jugó con Millonarios, no estaba Cuauhtémoc. Jugó contra el América de Cali en la Libertadores del 2000. Pero sí estaba el paraguayo Salvador Cabañas, aquel que recibió un tiro en la cabeza. Claro, estaba Hernán Rodrigo López. Yo sí me acuerdo. Está Isúa, ¿te acordás que ese Isúa después estuvo en Millonarios, no? Sí, pero te voy a decir una cosa, voy a pedirle favor a Tobías en Cali. Yo a Cuauhtémoc Blanco sí lo vi en el Campín, aquí hizo tres goles. No me acuerdo entonces contra quién. No, en el 2000, en el 2000 estuvo, yo me acuerdo. Claro, hizo tres goles. Yo me acuerdo que la tribuna era contra él antes del partido, porque el hombre era bocón. Pues, era, pues. Sí, claro. Y armó que... Y entró ese tipo, hermano, y ese tipo sí jugó. Uy, esa noche como... Cuásimo Drácter, hermano. ¿Oíste? Hizo ochas, sí, y no solo ochas, también quiero subrayar que también hizo panochas. Y tenemos... Y quedó campeón arsenal de Sarandí, en ese año con Gustavo Alfaro de técnico, ¿no? Tiene razón. Y con Yosimar Mosquera. Yosimar Mosquera, el central colombiano, jugaba en ese arsenal. Aquí tengo, la mantiene razón en Junior, una pareja muy buena, Dida y Antonio Rada. Sí, señor. Buena. Y otra pareja que tuvo Junior fue Víctor Espanor y el Diablo Caldeira. Y hacemos esta pausa. Desde Pereira, me manda foto de champús. Julián Duque, gracias. Bueno, Martín, mira que tengo. Este programa también tiene, admite servicios sociales, un compañero nuestro, que fue de radio, Germán Mejía, pero no el hombre del automovilismo, sino de Manizales, me pide, hombre, si alguien se contacta con ustedes solicitando ayuda para mí, o cualquier tema, hagan caso omiso. Es probable que me hayan clonado mi celular. Eso aquí, mano de avivato, bueno, hay avivatos en el gobierno, no hay en los celulares, Martín. Hola, Martín. ¿Qué cosa, no, eh? No. Bueno, me quedé, ayer que, ayer que, turuleto, Martín, no siempre se habló de 70 mil millones que se perdieron, no, que ayer el presidente dijo que eran 65 mil, es decir, ya 5 mil se quedaron en el camino. 5 mil. ¿Pero cómo? No, él habló de 65 mil, 5 mil millones que es como... Según el absurdo de él, no, no, amigo, así lo voy a decir, amigo Duque, son 70 mil, hermano, así estaba en el contrato. Ahora, se perdieron 5 mil en el camino. Sí, señor, de verdad que es infame lo que ha dicho. Ahora, pero no tienen ayudantes, asesores, alguien que decía, no se equivoquen en esas cifras, mijo. Bueno. 5 mil ya, o sea, tras de que pierden 70 horas ya van 5 mil y meten y luego 7 mil hay que pagar a las aseguradoras. 7 mil, eso sale de los bolsillos de todos. Yo tenía un amigo en Cali, que tenía un almacén y me llamaba cada rato. Ve, tengo mocasines italianos. ¿Y dónde los consejo? No, se cayeron del camión. Ay, 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 buena aventura, Cali. Hola, Martín. Sigamos avanzando, que tenemos fútbol hoy a las 3, ¿no? Ya, Hernán, mirá, mirá lo que dice Atzablán, es un man de Cali, un oyente. El mejor tridente, Rogelio, Laíto y Caíto, ¿eso no eran los de la Sonora Matancera? Sí, y aquí... ¿Sí o no? Y Carlos Grillo me dice, no se olvide la mejor dupla de la América, Gilberto y Miguel. Ay, las papas. Uy, qué locura. Uy, me dejaste esperoplote. Ay, Martín, ¿verdad que hablando de Cali, que Buletich es el nuevo jugador del Cali? ¿El 9? Uy, no, no, Dios santo. No, pero te digo que le faltaba la firma y no sé qué. Sí, no, que está ya para llegar. Que ya llega, o sea... Pero es que tengo un dato, Martín, que... ¿Sabes cuántos partidos hace que Ángelo Rodríguez no hace un gol? Diecisiete partidos, Martín. No, está una locura. Bueno, en el Medellín es donde mejor le fue a Buletich, porque en treinta y siete partidos hizo trece goles. Bueno, treinta y siete. No, mejor dicho. Sí, trece goles hizo en treinta y siete partidos. Ahí es la mejor producción de él. Sí. En Águilas, en dos mil diecisiete, jugó trece partidos e hizo ocho. Bueno, en esa le fue mejor. En esa le fue bien. Sí, en dos mil diecisiete con Águilas. Es cierto. No. Pues sí, podría llegar Buletich. Bueno, de pronto. Hola, Martín. Tenemos hoy... Bueno, ayer. Bucaramanga perdió en la casa con el Envigado Osuno. Y de inmediato, Carabioto presentó renuncia al cargo. Simultáneamente, jugadores del Bucaramanga, encabezados por Sherman, entiendo, dijeron que no era justo, que la culpa es de ellos. Bueno, admiten la verdad, porque el técnico dirige, pero no juega. Pero yo creo que es suerte echada. Yo creo que Carabioto sale y que van a encargar a Javier Álvarez, del Bucaramanga. Otro oyente... Bucaramanga, uno, Envigado dos, Hernán. Lo de Carabioto es otra cultura. Asume la responsabilidad. Puede que no sea toda la culpa de él, pero él la asume. Además, de pronto, él ve también que está difícil darle la vuelta, ¿no? Porque es que Bucaramanga está de 18, ganó un partido, empató dos, perdió cuatro. De siete partidos con Carabioto, con menos cinco de diferencia. No, no. Sí, el tipo... Martín, volví, te repito. Todos los técnicos son buenos, estudiosos, todo lo que quieras. Saben comunicar. Pero los resultados son los que manejan esta historia. Sí, fíjate que... Pero él asume esa responsabilidad. La asumió. Hoy Gamero dijo de frente, no, hay que ganar. Yo no sé cómo... Hay que ganar. Bueno, hablando de... Hoy tenemos... Bueno, no tenemos partidos hoy. Sí, señor. Martín, hay dos partidos en Colombia. Para completar la fecha, ¿no? Tengo once... No, primero... Sí, once caldas pasto. Y tengo águilas patriotas. No, águilas patriotas primero. No tengo... Sí. Y once caldas pasto después, ¿cierto? Exacto, águilas patriotas a las cinco y media de la tarde. Sí, señor. Dios mío. Me lo tengo que ver. Yo no puedo dejar pasar este partido. Así nomás, pues, como si... Como si, pues, fuera normal, ¿no? Hay que verlo en Río Negro, ver pasar los camiones, las volquetas. No, pero una bonita panorama. Un bonita panorama. Claro. ¿Cierto? Claro, Hernán. Claro, todo ese humero y... Es hermoso. Es hermoso. No. Uno de esas carreteras, ¿no? Hola. Esas... ¿Cómo te parece que...? Con llantas, balón, pasando. Y once caldas pasto a las ocho. Ocho de los cinco, si eres tan amable. Y ahorita empiezan... ¡Ay! La Liga de Campeones a las tres. Tengo Chelsea Lille de Francia. ¿Cómo? ¡Ay! Me lo dejas quieto. Y después tengo Villarreal Juventus de Turín a las tres. ¿En un rato? Tengo novedad, Martín. Como yo... Vos te despertás soñando con el partido. Yo me levanto a trabajar, pues, temprano. Encontré que hoy Juventus, el técnico alegre, le metió la mano a la defensa. Yo no sé qué rollo tiene, pero fíjate que ese Bonucci y Chiellini no volvieron. Entonces el hombre mete hoy lateral derecho, Disiglio. Marcador central derecho, Danilo. Corrió a Danilo de lateral a central. Después está Delay, es que se llama, y... Sí. ...Alexandro. Ese es el cuarteto defensivo de Juventus. A las dos vamos a las alineaciones de Chelsea Lille y de Villarreal Juventus. Ah, perdón. No están confirmadas. No, no están confirmadas, pero eso... ...lo venían diciendo en la Gaceta, ¿no, Hernán? Sí, no. Ah, me dice aquí J. Almantilla que... J. Almantilla trabaja con la competencia nuestra. Lo felicitamos por este servicio. No, pero mira que... Mira que ellos han estado patrocinando el programa. Ah, ¿verdad, no? Sí, sí. Porque como a nosotros nos gusta el fútbol de acá, entonces es del agrado de ellos. Me dice que Piripi Osma va a ser el técnico de Bucaramanga, que ya arregló, y que es más, el Piripi Osma fue asistente de Luis Fernando Suárez en equidad y junior. Piripi desarrolló... ¿Y en Ecuador? En Ecuador desarrolló larga carrera. Hombre, mañana va a localizar a Piripi, hombre. Es buen muchacho. Sí, claro. Tiene su cuenta. No, era un gol... Uy, qué goleador era, ¿no, Hernán? En el Cali, y en Bucaramanga, y en el Once Caldas. ¿Sabes qué un día me dijo? Estando en el Cali con el Piripi Valderrama, en el apartamento casi me echan. Puro vallenato corrido. Vallenato con el... El pibe no toma, pero oye música, hermano, ¿no? Bueno. En Bucaramanga y en Cúcuta oyen mucho vallenato, ¿no? Sí. Les encanta. En Santander, sí, señor. Hola. Sí. Sí, no, pero Hernán fue una locura en el Cali. Es que en el Cali estoy viendo los números. 169 partidos, 59 goles hizo él. ¿El Filipi? Uy, era un cabeceador bravo, ¿y? ¿A qué me manda? Claro, ha sido técnico en Ecuador del Nacional, de Macará, de Olmedo. Y arrimó una selección ecuatoriana también. Hace poco estuvo en América de Quito. Sí, Hernán, él fue técnico en la sub-23 de Ecuador. Ah, ¿viste? Mira, Josep Quintero me dice, el mejor tridente, Rafael Orozco Diomedes Díaz y Gorgio Ñate. Muy bien, señor. Vallenato corrido. Eñato, oñate. Bueno, Martín, te pido serenidad, tranquilidad, para esta noticia que te voy a dar y a los oyentes. Ay, Hernán. No, espérate, espérate. Fíjate que hubo invasión de aficionados en un partido Unión Magdalena-Bucaramanga en Santa Marta. La primera medida, invasión de campo, juego suspendido, multa al local, ¿no? Y, bueno, en fin, ¿no? Ayer la de Mayor, mejor dicho, tienen... No, 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 eso sí tienen reversa. No, borraron que no. ¿Y sabes cuál fue la razón? No, Martín, ahí sí me dejaste... ¿Sabes cuál fue la razón? No, que los argumentos que le ha mandado el Magdalena, pues, descargos. No, habían llegado en la página o en el correo a donde no era, al correo de la de Mayor, que eso lo mandaron... A los no deseados. ¿Cómo te parece? A la bandeja de correos de no deseados. Entonces, o sea, del comité de la de Mayor, entonces no pudo valorar eso el comité. O sea, la de Mayor reversó las sanciones hasta que el comité, pues, pueda analizar esos descargos. Porque como le llegó a una bandeja de correos de los dejos que naiden, naiden desea, entonces fueron para allá. O sea, la multa para Unión, por eso, ¿no?, por la invasión del campo, podría llegar a veinte millones, ¿no? Eso lo de menos, Martín. A que no sabes. En la malicia indígena. Y 3-0. Mira. 3-0 debería quedar el partido a favor de Bucaramanga. Eso lo de menos, porque igual lo perdió en el campo, o lo iba perdiendo uno a cero. Eso lo de menos. Sí, lo perdió, lo perdió con... Pero no captaste, no entendiste cuál fue el rollo. En la medida que se demoren en tomar la decisión, vos podés ir jugando como local, ¿cierto? Entonces ellos calculan, pues, esa sanción saldrá por dentro de un mes, de aquí a un mes ya hemos jugado dos, reponemos... O sea, no es sanción inmediata. Eso fue lo que hicieron, Martín. La plata es lo de menos, van a pagar veinte o treinta, no sé, y le van a quitar... No, los puntos ya los perdieron. Pero la localía es la que quieren proteger, Martín. Y yo no sé, porque no conozco el calendario, qué partidos tendría la Unión como local en lo que viene. Si hay uno grande que lo visite, Nacional, Junior, Cali, no sé. Pero por ahí va la cosa, ¿viste? Bueno, pues, vamos a ver. A ver, te voy a decir, te voy a decir qué partidos tiene el Unión. Mientras buscas. Los partidos que tiene el Unión, aquí está, Unión Magdalena-Cali. Ah, ¿viste? ¿Y cuál sigue? Busca otro que siga local. Junior Magdalena y luego Magdalena-Tuluá, el diecinueve de marzo. El de Cali. Y después, en todo caso, Martín... Magdalena-Cali, qué locura. Bueno. Magdalena-Cali, uy, Dios santo. Además, una cosa, el Cali, fíjate que está jugando con los titulares y cuando empiece a rotar... ¿A rotar con quién? Porque le toca jugar con Copa Libertadores, porque es que los jugadores no pueden estar en todos los partidos, Hernán. No, pero te pregunto, ¿a rotar con quién? ¿Con juveniles? No, pues claro, le toca poner a jugadores, pues, sin tanta experiencia, ¿no? Recurrir. Ojalá, pues, pueden jugar hasta mejor de los que están jugando, ¿no? O sea, la presión se la pagan a los pelados. Muy bien. Hola. ¿Te acordás que habían estado hablando en estos días que estaban con el libro de transferencias y pases de Jonathan Copete? Pues el jugador colombiano renovó contrato con Abaí, de Brasil, hasta el año... hasta diciembre del 23. Se queda Jonathan Copete. Y le dieron la 10. Ese muchacho le ha rendido, yo. Estoy acá revisando el contrato de Jonathan. Este va de fiscal, déjame revisar el contrato. Me llegó, me llegó a mi bandeja de correos no deseados, pero lo revisé. Bueno, va hasta el 31 de diciembre del 2023, va a jugar en la Serie A con Abaí, Hernán Copete. Uy, Copete ya ha llevado un equipo en su carrera, ¿ve? El hombre la ha rendido. Y va a seguir ahí viviendo en Florianópolis, en Santa Catarina. Florianópolis, que tiene una playa lindísima, ¿no ha sido? Sí. ¿Sí fuiste? No, pero por internet se ve... Ah. Se ve tan hermoso. Antes era por las postales que te mandaban, ve. Póneme cuidado. Johnny Arlés, parra. Me manda los datos buenísimos de El Piripi Osma. Póneme cuidado. Jugó en Bucaramanga, jugué en Oncecaldas, jugué en el Cali, jugué en el Tolima, jugué en Millonarios y cerró en Cortuluá. Jugó en total, oficialmente en Colombia, 525 partidos y marcó 160 goles. Y tenía razón, con el Cali fue donde más hizo. Tengo 59 goles en 169 partidos. El Piripi, gracias a Johnny Arlés. Un cabeceador eximio. Hola. Muy buen cabeceador. Me acuerdo, jugaba con la Gambeta Estrada, con Gilmar Aponzá, a veces. Con el Checho Angulo, también. Bueno. Y ese Gambeta, que era un mucho jugador. Y atrás con Redini Valderrama y Henry Otero. Aquí me manda Carlos A, que la mejor tripleta es el de Francisco Moure y Noguera. ¿No qué es eso? Martín. No sé, la gente que con sus mofas. Como esos tres, no nace nadie más. Y si nace, se vuelve loco, dice el señor. Bueno, Martín. Hombre, la gente sí le meten. Hola. Hombre, ¿viste que Colorado, Andrés Colorado, es que se llama el pelado del Cali, del Toluá. Sí, ya está en San Pablo. Pasó exámenes médicos, o está terminando los exámenes médicos, y seguramente queda en el equipo paulista con una posición de préstamo. El préstamo que va, y si hay opción de compra, claro, ¿no? Sí, una opción de un millón seiscientos mil dólares. O sea, estamos hablando de seis mil cuatrocientos millones de pesos. No, no digas eso porque se pone Bravo Martín en Toluá. No, pues eso vi en la prensa brasileña. Y mira que Hernán, recordemos a Aristizábal, que jugó ahí en Sao Paulo. Dorlán Pabón. También estuvo. Guisao. Guisao. Te acuerdas. Claro, claro que Osorio estuvo ahí en dos mil quince. Wilder Guisao. A Guisao le queda logado. Ah, eso es una locura. Es un chef tremendo. Santiago Trelles y Orejuela. Muy bien. Después de este apunte. Mira, Hernán, el préstamo es por ciento veinte mil dólares. Muy bien. Hasta diciembre de dos mil veintidós, ¿oís? Bueno. Ojo con quién va a disputar el puesto. Con Gabriel Neves, el uruguayo. Con Luan, con Pablo Maya, que es muy joven. Y con Rodrigo Néstor, volante central zurdo. Ya. Sobre todo con Gabriel Neves y Luan. Esos dos son los que están jugando más. No te asustes, Colorado, que todo es igual. Ve, oí esta musiquita mejor. Hola, Martín. En Junior va a recibir más billete. Es decir, si no tenían los char para el gasto, va más billete. Van como trescientos y pico mil dólares. ¿Sabes por qué? Ganaron ante el TAS un reclamo. No digo una... Sí, un reclamo o demanda, pues, ante Olimpia del Paraguay, que no pagó lo que tenía que pagar cuando Arias, el zaguero central, fue a Paraguay. Entonces, el Junior... Oye, Hernán, si se descuidan los de Olimpia del Paraguay, se pasa a llamar Olímpica del Paraguay, ¿no? Porque estos señores... Les tocó pagar por Arias, el Junior. Ah, pero si le olvida, ¿qué se puede hacer? Mira, Hernán, una cosa, es que... Es que mira esto, eh. No, espérate que Berraco tiene razón. Bran, Ortiz y Morón. Era Ortiz, Bran y Morón, el atacante, la delantera. Ah, Alejandro. Que hizo el Ebrelavillos, ¿no? Jaime Morón, tremendo. Una de las... Así corría yo. Ah, sí, está el dato, Martín, me lo manda. O sea, el juego que indican fue en el Campín, donde hizo de local América de Cali, dos, América de México, tres. Ahí fue donde estuvo Cuauhtémoc, que hizo los tres goles, ¿oyó? Cuauhtémoc Blanco. Ok. Un cliente, Rocheteau, Lacombe y Six, que marran era. Ahora, Hernán, una cosita, resulta que Olimpia le tiene que abonar 500 mil dólares pesos, la plata, pues prácticamente son monedas, pues para... No, así es como para estos personajes. Ha sido notificado por FIFA, ¿por qué? Porque, digamos que hubo un traspaso en su momento de Junior a Olimpia y que los paraguayos no cumplieron totalmente, porque el valor era millón doscientos mil dólares del pase. Estoy aquí haciendo una pequeña investigación. Resulta que Olimpia canceló las dos primeras cuotas de trescientos mil cada uno. Sí. Les faltó la última. Y entonces, con intereses, ya van quinientos mil desde 2019. Con el tema de Jorge Arias. Claro. No, y están en una crisis económica terrible, histórica, la de Olimpia. Entre otras cosas, viene Otálvaro en el equipo paraguayo para el jueves. Viene no, en el partido del jueves que viene con Nacional. Ola, el señor este de la cachucha, ¿cuándo va a ir a un debate, Ola? Espérate que presento esta música y te cuento dónde pueden invertir los quinientos mil dólares. Bueno, ve, los quinientos mil dólares, yo creo que ese Alex Char podía hacer una buena campaña. Regalar cachuchas como las de él, me maten quinientos, dejo, les rinden cachuchas. Los quinientos mil dólares, me recuerdan una buena tripleta, Carlos Jiménez. Messi, Neymar Suárez, sí señor. Buena tripleta. Oh, eso es... Ah, claro Hernán, total. Yairzinho Tostado Rivelino. También, pero no quiero ignorar. A Luisito Aguilé. Mira, hombre, déjame saludar a, ¿sabes a quién? A Raúl Ramón Navarro Paviato cumple hoy, 80 años fue, arquero campeón con Nacional 73, 76. ¿Cuánta veras? Lo vi. No lo recuerda. Sí, hombre. Lo vi con, lo vi con, estaba Bóveda, estaba el alemán Moncada. ¿Sí o no, Hernán? Sí, era un chiquilín, ya. Un chiquillo, un chiquilín. Ese arquero, estaba en Vilarete, Vilarete estaba en el Nacional. Rápidamente me acuerdo, me lo contó él, Navarro, él vino de Huracán de Buenos Aires, hizo tránsito en Colombia porque iba para España, y no sé cómo lo convencieron, no, mira, hay que jugar un partido, lo invitamos a jugar un partido en Medellín, un partido amistoso, y él fue, y ahí se quedó, de una vez. Raúl Navarro. Retato. Un arquero, un arquero serio, muy serio, un arquero, un poco de los de antes, debajo del arco, usaba redesilla, ¿te acordás? Sí, Hernán. Y vestimenta negra, muy buen arquero. Me parece que estaba Retato, ¿o no? Sí, claro, es que era un equipo. Campas. Campas estuvo también, ¿o no? Estuvo todos los tipos. Campas estaba, Hernán, ojo. Ah, aquí me dice Lucas, no se preocupe, no eran setenta mil, eran sesenta y cinco mil, porque hubo que pagar la comisión de éxito, ¿cómo te parece? Cinco mil millones. Estrada y Guarán Juárez, el millonario del ochenta y ocho, sí señor. Juárez de nueve, y Guarán de once, y la gambeta de siete. Bueno, Martín, tengo bastantes respuestas sobre el tema de hoy millonario fluminense. Y Bandario Castañeda estaba, Iván de Dios Castañeda estaba también en ese nacional. Soy hincha de la América, creo, Agamero. Bayron, pronóstico reservado, hagan respetar la casa. Martí Burse, gana Fluminense con dos goles de Ganso, no vino, no lo tengo en la lista, Martín. No. Ganso está en Fluminense, pero no viene jugando. No, estábamos hace rato. Si no hubiese público esta noche, el equipo golea a los brahileros. Dice él por lo que ha pasado, Richard. Sergio Contreras, hay que salir a ganar, nada de esperar. Mauricio, bastante liviano, ya millonarios. David, nadie espera de millo, así que sin esa presión pueden dar la sorpresa. Mauricio Rengifo, eso es pelea de tigre con burro amarrado. Ese Fluminense, Jorge Arturo, pueden hacer algo millonarios, pero lo duda. Danilo Chetina, difícil, pero el equipo y sus últimas victorias y el buen juego que han venido dando, les da confianza. Andrés Sierra, no, les falta mucho pelo pa' moña. Uy, esa frase sí que es de antes. Alejandro Barrero, no soy hincha de millonarios, pero sí espero que le vaya bien a Gamero. Sigan siendo felices, me dicen, no, eso es imposible. Sebastián Moreno, a millonarios y a cualquier equipo colombiano, los veo inferior ante cualquiera de Brasil. Bueno, Alejandro Ramírez. Quiero hablar un poco de reinados, no sé si me dejas. ¿De qué? Esperate un momentico. Klieger, Franklin Serrano, Catador, oh por Dios, Julián Escobar, Darío, Pitu, Fabián, Francesca Catalina. Hola, Fabián Díaz, Juan Gómez, Mauricio Miranda. ¿Vas a hablar de quién me dijiste? Quiero hablar como de temas de belleza, también de tendencias, de lo que se está marcando. ¿Y es que estamos en algún reinado? ¿O qué es que está allá con nosotros? No, mire, mira que... ¿En serio? ¿De quién? Digamos que no quiero pasar por engreído, pero yo sé, pues, me encanta el tema de la farándula y yo siento que puedo aportar. Hernán, mira que Blauvich, el serbio que acaba de llevar a la Juventus, está saliendo con la Miss Italia. Carolina Stramare, 23 años. Busquen a Carolina Stramare, ojos violeta. La Miss Italia, presentadora de la RAI, sí, hincha de la Juve, nacida en Génova, la viste Valentino. Blauvich, una semana... La viste Valentino y la viste Blauvich, sí, para que conté el cuento bien. Blauvich, una semana después de su ruptura con María Sole Polio. ¿Cómo duró? ¿Duró ocho días con la Tusa? No, 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 sí, exacto. La actriz María Sole Polio, de la Asociazione, y, ojo, con Carolina Stramare, presentadora de la RAI. A ver si algún oyente me manda la foto de Carolina, porque me mandaron, fue la foto de Willington Branny Morón. Me la mandó César Olaro. Sí, pero... Y es que muy bonita la niña, debe ser muy bonita. Y verdadera locura. La Misitalia 2019. Ah, bueno, es nada. Miren, Carolina Stramare. Bueno, ya, alguien le gustará. Y ha habido también un problema, ¿sabes con quién, Hernán? Con Artur Cabral, el que llegó de Suiza para jugar en la Fiorentina. Ah, un brasileño. Sí, porque es que tuvo unas miradas obscenas, y de mucha lascivia, con la jefa de prensa de la Fiorentina, Rosela Petrilo. Perdón, te hago una pregunta a nombre de un concilio. ¿Cómo se califica una mirada obscena? Decime, ¿cómo, cómo? No, pues una lascivia, una cosa ahí, ¿verdad? Una mirada fija, ni siquiera de cangrejo. Una mirada rebosante, como con una cierta agresión. ¿Y el hombre fue que le miró qué, o qué? No sé, Hernán, pero eso, digamos que ella, Rosela Petrilo, la jefa de prensa de la Fiorentina, ha salido a decir, no, ok, tranquilos, que Artur es buena gente, que simplemente, pues, fue una interpretación. Pero, entonces quería hablarles de Rosela Petrilo, de Carolina Stramare. Sí, este programa con tanta nombre, yo estoy hablando, pero, bueno, no estoy viendo, sí, mejor este mensaje. Martín, me mandó la foto Sebastián Botero. Esto sí es un bombón, y no de colombino, ¿oyó? No, no, y esa tiene 23 años, muchachita. Sí, y Ulaovic tiene 22. No, ay, mayor ella. Ah, no, entonces no. Ella es, ojo, ella es Ceneice, ¿no? Y me mandó Johnny Arias, una de frente, qué ojos que tiene la mujer. Aquellos ojos verdes. Estos, violeta, ¿no? Parecido al color de Lista y no. No, no, esa fue la foto. Uy, me siguen mandando fotos. Uy, no, Sebastián. ¿Y el cuero? No, me llenaron ellos. No, pero cómo, no, hombre, me imagino. Bueno, ve. Hernán, pero, ¿te acuerdas de nuestra época Gina Lolo Brígida? Ay. Sofía Loren. De nuestra época, pues. Esa es nuestra época. Una suega que se llamaba Anita Eckberg. Ah, sí, señora, una gran actriz. Y Claudia Cardinale. Pues, ¿sabes qué? Esa Claudia Cardinale fue mi amor platónico. Yo tenía fotos y todo. No fregues. Sí, claro. ¿Querías tuviera una foto de un torero o qué? Y Úrsula Andrus. Uy, sí, la que trabajó con Chin Connery. Martín, por favor, concéntrate, que estamos en un programa, ¿no? Yo sé que se admiten varias cosas, pero sigamos en el rollo. Bueno, te tengo una noticia. Hola, Martín. Señor. Berratti, el jugador italiano que juega bien, pues, no es que sea brillante, pero es un tipo de un trabajo incansable en el equipo del París. Tuvo unos comentarios o unas opiniones muy fuertes sobre el arbitraje en Francia. Dijo que realmente se estaban mortificando y perjudicando al París y tal. Pues, maestro, creo que se da de una sanción larguísima. Se va a ir Berratti por ese deslenguado, ¿no? Ah, porque es que, ¿sabes qué dijo? Aquí estoy viendo la declaración, ve que los árbitros nos están jodiendo. Se cagaron, se están cagando en nosotros, dijeron. Es la repetición que hago de la declaración de Berratti. Se le puede ir de tres a cinco fechas con una multa en la sanción económica importante después de Nantes 3, PSG 1. Es que el PSG también venía de Champions y lo arregló el Nantes 3-1. Bueno, hola, Martín. Te conté que Pizano, aquel que jugó en América, marcó la victoria de Aldo Sibi en Mar del Plata. Ayer hubo fútbol en Argentina, ¿no? Sí, Hernán. Mira, hay unas noticias, una locura, Hernán. Mira que en Barracas 0, Tigre 2, renunció de Paoli, el técnico, que entre otras cosas te cuento, es narrador de fútbol. ¿Ah, sí? Muy reconocido, claro, de Paoli. Recordemos, Hernán, vos sí que me has hablado de eso. ¿Te acordás? Me has hablado de Joao Saldaña, periodista que fue técnico. Hubo uno, Pepe Peña, Ah, sí, compañero de Pedernera, un periodista. Técnico de Huracán y era periodista. Un periodista de farándula que se llama Luis Ventura. Ah, sí. Técnico del Porvenir, que tiene un programa de Chimentos. Él. Y, oye, y hubo uno de Platense que era periodista, pedió Rampi. Rampi. Ese también, Hernán. Bueno, y Tigre ganó. Y Banfield 4, Gimnasia 0, jugó Carbonero en 75 minutos. Lo golearon. Dabove, le pasó por encima a Gorocito, Hernán. Ah, sí. Ese técnico Dabove, que le fue mal en San Lorenzo, en Brasil, le está yendo bien en Banfield. Y en Godoy Cruz 0, al 2 y 2. Sí. Jugó Edwin Mosquera. Pisano entró por él e hizo gol. El técnico es Martín Palermo. Edwin Mosquera, el que era del Medellín. Y en San Lorenzo 3, Defensa y Justicia 4, hizo gol Cristian Zapata. Un golazo de cabeza. Centro, una pelota oblonga, alargada, un cabezazo desde un ángulo muy difícil para el 3-2. Pero ganó Defensa y Justicia 4-3. Raúl Loaiza fue titular. Hubo 80 minutos. Becaseche le ganó el duelo a Troglio. Muy bien. Mira, Cristiano Pavalló, de la costa me manda. Mire, Carlos Vilarete, el mono Herrera, el monaco Herrera, y la puya Zuleta, una buena tripleta, sí señor, de la Unión Magdalena. Muy buena. El monaco Herrera, después se fue a jugar a Perú. Ese Carlos Mario Vilarete, no duró mucho en la actividad, pero era buen jugador también. ¿No? Sí, claro, muy buena, Hernán. ¿Te acordás de mi gajita Lidbarski, Ruech y Ruménigge? Ah, sí, claro. Uy, era una marrón. Mira, ese equipo, ese Ruménigge, Hernán, me lo dejas, es completamente estático. Qué jugador, Caperucita, Roja, Ruménigge. Hola Martín. Así le decía Andrés Salcedo, Caperucita. Te cuento que, hombre, Pelé sigue, es decir, no lo dejan salir del centro hospitalario, ¿dónde está? Tiene ahora un problema, una infección urinaria, él tiene el problema de cáncer en el colon, la está pasando mal, no come y no duerme. Qué vaina, hombre. Sí, Ese fue, es el mejor que vos viste, para vos es el mejor que viste, Hernán. Sí, Pelé, sí, o se más. Sí fue el mejor. Menotti dice lo mismo, que para él, Messi ni Maradona. Acordate que Menotti alcanzó a estar en Juventud en San Pablo, y, pues lo tuvo muy de cerca. Ah, Pelé, un jugador completo. cabeza, muy completo, una inteligencia, un gol. No me he hecho los que no, al lado de él era que no podían, pues, ¿no? No, no, una locura. Bueno, y hablando de brasileños, ese Neymar ya está preparando la salida, él acaba de cumplir 30 años, ¿no? y ya soltó por ahí una perra y dijo, hombre, yo en el futuro me veo, de pronto me gustaría estar un año en la MLS, con te pareces, ya les mandó el mensaje. ¿Pero sabes por qué, no? Porque allá hay tres meses de vacaciones. Ah, ¿en Francia? Es que eso es lo que, no en Estados Unidos, en la MLS. Pues él dijo que a él le encantaría ir allá, y rió a mandíbula batiente, pues se echó a reír, ¿no? Y por su picardía, ¿no? Por esa picardía, por esa travesura, por esa atarastada, de decir que por tres meses de vacaciones. María Lavandía me manda esta tripleta, pero no, Schneider, Eto y Milito. Eto y Milito, Schneider, Eto. Bueno, ese era un volante, ¿no? Era un enganche más que un puntero, sí. Sí, pero se juntaron, Martín. Sí, claro. Te cuento que hoy, hoy averiguando, en Colombia, ¿cómo te parece? Los derechos de imagen de los jugadores de fútbol en Colombia, de cualquier equipo, pertenecen a la Di Mayor. El derecho de imagen es un derecho personal. Y doy el ejemplo de Beckham. Cuando Beckham llega al Real Madrid, firmó un contrato, de derechos de imagen, que les iba a explotar el Real Madrid, con una condición, el 50% del ingreso, era para el Real Madrid, y el otro 50% era para Beckham. Aquí en Colombia, eso no opera. ¿Cómo te parece? No, eso es un abuso. No, por eso. Háblate con el de las manazas. No, con el de la... No, eso es de la Di Mayor, hombre, ¿cómo hace? Voy a llamar a Jaramillo, Jaramillo. Hola. Pero no, si es de la Di Mayor, pero el de las manazas también te puede colaborar ahí. No, ese me arregla. Esa mano pesada. Eman sí tiene esa mano pesada, yo. Más la pone así en el escritorio, eso retúma. Martín, no, la gente es muy creyente. Con esa jugada. Juan Gómez, esta es Juan Gómez, es la máxima deducción. No se preocupe, esos 5.000 millones, que no están en los 70.000, son la recompensa para encontrar, los otros 65.000. Lo que es envergüenzada la de este señor, de verdad. Me escribe Sarru y varios, recordando que a Raúl Navarro, de quien hablamos, le marcó un gol, el Pitula Martínez, como a 40 metros, sin todos los arqueros. Yo me acuerdo mucho, el día que se fue, se despidió Manuel Ovejero, un arquero que trajo Santa Fe, por ahí en el 67, 68. El día que se despidió, que le fue bien en Santa Fe, le hicieron un gol, entre las piernas, y creo que se lo hizo Arturo Segovia, le pateó un clásico, y era el último partido, ¿cómo te parece? El que fue lateral de Millonarios y Junior, ¿no? Segovia. Aquí, Oscar Alfonso, le mete política, me dice, no, trío este, Pastrana, Gaviria, Duque, ay, y ese trío es para salir corriendo, de verdad son los, ah, pero este sí está bueno, las patasolas, de la política. Fernando Manota, este Bucaramanga fue un buen grupo, Janio, cabezas por la derecha, Alfredo Ferrer, el pirata Ferrer por el nueve, y Miguel Osvaldo González, está bueno. Uy, buena, buena, y esa de cabezas, Arango y Rubendario, también. Y ahí, que tuvo el Cúcuta, ve, Aguilar, Verón e Iguarán, el Cúcuta, buena. Uy, buena, buena, te acordás de esa de Austria, Scanner, Crankl, y Curiara, también. Y el Pereira, con los paraguas, con los paraguayos, trajo una dupleta buenísima, vinieron tres, Rivarola, el centro delantero, espérate, Julio Gómez, era izquierdo, y Apolinar, Paniagua, pero realmente funcionó la pareja, Paniagua, y Julio Gómez. Que fue a millonarios, ¿no? Julio Gómez. Y Paniagua también, pasaron a millonarios. Apolinar. Apolinar Paniagua. Claro, Apolinar Paniagua. Pero Hernán, no, muy buena, muy buena. A mí me fascinó siempre esa de cabezas, Arango y Rubencho. ¿Sabes cuál me gustó mucho? Caucio, Rossi, y Bétega. Ah, la italiana. Sí, una locura. No, no, yo te tengo la que... Bétega era mucho, no, Bétega era mucho jugador, era de los peruanos, uno con Sotil Pericoleón y Teófilo Cubillas, papá. Bueno, ven, espérate a ver. No, y por izquierda Gallardo, y luego, y luego Muñante La Rosa y Oblitas. Bueno, Hueto y La Rosa, ese sí fue como Garzón y Collazos, Hueto y La Rosa, sí señor. Hola, claro, jugaron en Nación, mira qué curiosidad, jugaron en Nacional, jugaron en América, y jugaron en Pereira, Cueto y La Rosa. Bueno, buen señor, ese Guillermo La Rosa, ¿oíste? Muy religioso, muy querido el tipo, buen señor. Hola. Número nueve. Sí, Martín, eh, ¿qué te iba a contar? Ah, aparte del juego de Fluminense Millonarios, en el Campín, o Millonario Fluminense, tenemos Everton de Chile, Everton de Viña del Mar, contra Monagas de Venezuela, y el otro juego es Plaza Colonia de Uruguay, con The Strongers de Bolivia. Tres juegos. Ay, sí señor, sí sabes que en Strongers sigue, ya hay Reynoso, ¿no? El delantero que estuvo en Nosecaldas alguna vez. ¿Ah, sí? Sí, y Strongers contrató a Triberio, un nueve que estaba en Huracán, y que jugó en Toluca mucho tiempo, Strongers le está metiendo TNT a la delantera, contra Plaza Colonia, y en Monagas, estoy revisando acá la nómina de Monagas, y está Blondel, un venezolano que jugó en El Pasto. ¿Ah, sí? Ayer vi que... ¿Te acordás? Uno que va a hacer pasa es que está en el Monagas. Un muchacho que hizo ayer una de colita de caballo, Hernández, del envigado venezolano, ¿no? Jesús, ¿no? Sí, Jesús Chucho, sí, le hizo gol al Cali. Bueno, sí, Chucho Martínez, bueno, el hombre que hizo su gol, ¿cierto? Hernán y Monagas, va a jugar contra Everton en Viña del Mar, sí, Monagas de Maturín, al noreste de Venezuela, fíjate, Maturín, ahí está Monagas. Aquí me mandan... Bueno, ojo, el jueves Olimpia Nacional a las siete y media de la noche, el jueves Olimpia Nacional, partidazo. Te quiero decir que, esta no me suena mucho, pero la manda Alexander Vargas, Berrío Borja y Marlon Moreno, no, no me parece que haya sido así, ¿no? Esta está buena, Burrito Martínez, Blas Pérez y Leonard Pajoy, sí. ¿Buena? Sí, buena. Buena y atrás, Magneli y Charles Castro. Sí, tenían buena. Bueno, sí, buena, buena, y el Cis González, y Rubén Darío Bustos. Ahora que hablaste de Olimpia, ese Olimpia, el Paraguay al caído, caerle, ya te conté pues que la plata que le di que mandara a los Char y compañía, pero ahora dos técnicos argentinos que fueron de ese equipo, Daniel Garnero y Gorosito, acaban de demandarlos ante la FIFA, no les pagaron los contratos que... Ave María, hombre, qué crisis económica grave, ¿no? La de Olimpia. No. Ahora, recordemos, mira, golpeado por... Mira, golpeado por, además, bueno, la crisis económica, pero las demandas de Adebayor, a Gorosito, claro, es que a Gorosito, además, le deben tres meses de salario, que pues ganaba muchísimo, Gorosito fue campeón con Olimpia, ¿no? En 2020, no, no le respetan nada. Garnero, por ejemplo, tetracampeón con Olimpia, ese sí le dejó la vara, ¿oyó? En la cúspide, el listón en la cúspide, porque cuatro veces campeón seguido con Olimpia, ve, y le deben plata, o sea, no le han querido pagar, le deben premios, le deben salarios. Hoy Garnero está en libertad. Mira que... En Paraguay. Jim Melpinto me dice, no, mire, buena la de... Maradona, Giordano y Careca, bueno, yo la tengo más por el lado de dupla, Careca, Careca y... ¿cómo se llama? Y Maradona, como dijimos ayer, la de John Charles y Sibori, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Hola, ¿qué te iba a decir? Isasi, ¿te acordás de Isasi Sapuca? Sí. Estuvo Isasi Sapuca Centuriono, ¿no? Centuriono estaba por izquierda, me parece. Y estuvo de suplente Edgar Osuna, un nueve muy bueno. ¿Un nueve paraguayo? Sí, paraguayo. Osuna. Osuna, ¿cierto? Sí, señor. Isasi que jugó en Tolima y jugó en Santa Fe y haber sido campeón con Olimpia en el 79. Por ejemplo, el paraguayo, así es. Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Iniciamos con la Contraloría General de la República que profirió fallo de responsabilidad fiscal por treinta y tres mil setecientos cincuenta y ocho millones de pesos contra el exdirector de Coldeportes Andrés Botero Phillips-Burn y el exalcalde de Ibagué, Luis Hernando Rodríguez, por las obras en conclusas de los escenarios deportivos para los Juegos Nacionales de dos mil quince. La decisión también cobija al exgerente del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué, Carlos Eberto Ángel, y la Unión Temporal Parque Deportivo, del cual hacía parte la multinacional española Vera Construcciones. Esta decisión, que fue adoptada esta mañana, está en primera instancia y contra la misma proceden los respectivos recursos de reposición y apelación. Muy bien. En otros deportes, Oscar Rivas, actual campeón mundial del peso puente o bridge, defenderá su título por primera vez en contra del ruso Ebeckny Romanov. El contendiente por el título llega invicto y con un saldo de dieciséis victorias, once por la vida del knockout. La pelea fue pactada para el mes de julio. La idea de Rivas es poder realizarla en Cali, sin embargo, también está sobre la mesa poder realizar en los Estados Unidos la pelea. Camila Osorio, la número cuarenta y cinco del mundo, según el ranking de la WTA, comenzará hoy su participación en el torneo de sencillos del Abierto de Guadalajara. Osorio se enfrentará a la búlgara Victoria Tomova, actualmente ciento seis del mundo, a partir de las tres de la tarde. Osorio viene a recuperarse una lesión en el abdomen que la mantuvo alejada de las canchas desde el final del Abierto de Australia. Y hoy se disputó la tercera etapa del Tour de los Emiratos Árabes Unidos. El líder del certamen es el suizo Stefan Wissinger. El mejor colombiano es Alejandro Osorio, que ocupa la posición cincuenta a cincuenta y cinco segundos de líder, hermano. Muy bien, señor. Tenemos estos mensajes. Bueno, quiero recordarles que hoy formalmente Millonarios estrena su plataforma digital. Para ingresar es www.mdmillonarios.fdfutbol.com.tv.mfctv.com.co Y ahí tienen toda la información. Hola, Martín. ¿Cómo te parece que el Flamengo quedó muy aburrido con esa eliminación frente al Mineiro? El arquero hizo lo que más pudo. Lo que pasa es que falló en un lanzamiento y hoy resolvió Flamengo buscar otro arquero. Tienen en Capilla a Santos. Se llama un arquero del Atlético Paranense para que vaya al equipo rojinegro. El de Paranense. Uy, ese arquero es caro. Además que mira que tiene carrera por delante porque tiene treinta y un años. Ahora, ellos tienen... Flamengo tiene a Diego Alves, ¿no? Que tiene treinta y seis. Que fue un arquero que salió del Mineiro. Fue al Valencia. Y hay uno joven que mide dos metros. Se llama Hugo Sousa. Tiene veintitrés años. Ese Santos, muy buen arquero de Paranense. Además ha estado solo en Paranense. Ah, bueno. Toda la vida ahí. Vale tres palos y medio. Es decir, y Flamengo quiere adquirir el ochenta por ciento. Para que se mantenga el veinte por ciento. Estamos hablando de cerca de un millón ochocientos mil. Más o menos pagarían. Vamos a ver si se da. Santos a Flamengo. Vamos a ver. Pacho Quiroga manda una foto muy buena de un tridente del Arsenal de Londres. Está Thierry Henry, Pires y Bergkamp. Hernán. El holandés. ¿Vos te acordás de la de Rep Cruyff-Rensenbrink? Ah, la de hola holanda. Bueno, Rep o Neskens. Dame, dame. Neskens jugaba un poco más atrás, ¿no? Neskens jugaba como un volante. Esta es buena. Lucho Cuadro manda una buena de Santa Fe. Miguel Ángel Arce, que era el nueve. Walter Sosa, que jugaba de diez. Y Víctor Campas, de puntero izquierdo. Sí, señor. Ahí está. Eladio Vázquez, Santelli y Hugo Paulino Sánchez. José. Ah, de Santa Fe también, sí, señor. José Fermar, veinte. Buena, buena. ¿Cierto? No, hombre. Qué bueno recordar. Hola, Martín, hablando de holandeses o de Países Bajos, Jordi Cruyff, que es el hijo de Johan, entra al departamento deportivo del Ayas de Países Bajos, pero para un cargo de directivo, administrador. Pero la noticia es que hay un jugador mexicano en ese equipo que se llama Edson Álvarez. Lo está buscando Patriviera para llevarse al Crystal Palace. Edson Álvarez, para que no te olvides. Es un volante de marca. Lo que era el Crystal Palace, pagarían veinte millones de euros. Vi en la noticia, Hernán, veinticuatro años. Sí, es un volante, cabeza de área. Sí. Es altísimo. Parece un central, un volante espigado él, con panorama, con perspectiva. Llegó al Ajax por... Mira que el Ajax lo compró al América de México en quince millones de euros. Mira que... Mira, y él es de Tlalnepantla. Él es nacido en Tlalnepantla. Bueno. O sea, es... No, no vas a... No. Es... No, no lo tenés. Es tirarse al vacío. No, no lo tenés. Tlalnepanteco. Martín. Acordé, Martín González. Ve. Manda Carlos Cuervo. Esta está buena para discutir. Primero me manda del Medellín una tripleta. Que era el Rambo Sosa, William Knight y el paraguayo, el Coco Mendoza, que era un mal geniado. Ah, sí, el Coco. Esa es una. En el Cali. Pero me quedo con una dupleta que manda él. El Tren Valencia y Héctor Núñez. Esa fue goleadora. Esa dupleta del DIM. Héctor Núñez había jugado en Cerro Porteño, un argentino que trajeron. La verdad es el Rambo Sosa que jugó en Bucaramanga también. Esa era buena. Hola, Martín. No, ya no lo vamos a alcanzar. ¿Vos cuántos seguidores tenés en el Instagram? No tengo Instagram. Yo tampoco. No, no, no. Ni lo intentemos porque mira que es de Cristiano Ronaldo. Hay una por ahí falsa, creo. Sí, tuya. Sí, sí, por ahí me han dicho, pero pues es una que incluso la gente... Sí. Eso no se pegó, pues, porque eso tiene... Pues me pegó. Se cree que estás trabajando con un bóxer. Me pegó. No, te quiero decir que perdimos el año. No lo vas a intentar porque Cristiano Ronaldo decidió en su Instagram saludar, oíme este dato, 400 millones de seguidores, Martín. Le sacó 100 millones de personas de ventaja a Messi que tiene apenas 300. Y nosotros con... Venir, ¿no? No, pues con 10. Mira qué. Ni uno. Mira esto, eh, mira esto. El primero del mundo en Instagram con más seguidores, Cristiano. Ya, digamos, le faltan unos 10 millones para llegar a 400. Estamos hablando de 300. No, él ya saluda. No, no le quité porque él ya saluda a sus 400 millones. Ya llega. De segundas está Kylie Jenner. ¿Quién es ella? Por acá estoy viendo, es una personalidad de televisión, de reality, de empresaria, Kylie Jenner, muy famosa. ¿Americana? Messi está, sí, gringa, Messi y además la mamá, creo que es así, esa familia tiene una ascendencia armenia, Kylie Jenner. Y de terceras está Messi. De terceras. De cuartas está Ariana Grande. Tiene casi 300, que es una cantante, una locura. Muy bien. Neymar está de 19, Lebron James está de 29. No, perdieron el año. Instagram, pero Lebron James tiene 109, Neymar tiene 168. Hola, y yo. Una completa y verdadera locura. No, es que este cristiano sí no tiene arreglo. Martín, uno yendo a esos almacenes, a la vela, el lón y todo, ha comprado un busito, ¿cierto? Este man salió en una foto con un buso que le costó dos millones de libras, que en una cuadra así. No, pues este tipo, pues sí. Pero bueno, además en qué se gasta la plata. Contra la pared, no, la hay que gastar. ¿Ve? Claro, acaba de perder. Viste que perdió 10 palos en un apartamento de esos de Trump. Claro, en el Central Park. Resulta que él lo compró por una plata y lo vendió por 10 millones menos. Ah, Dios. O sea, perdió. Perdió 10 palos, casi 11. Hola. Sí. ¿Qué te iba a decir? Ah, mira que, no, este es fútbol de Sudamérica, así es. Tú nos cuento. ¿Cómo te parece que en el campeonato de Ecuador, pues que acaba de empezar, hay un equipo que llama el Deportivo Cuenca? Cuenca. Sí. De la ciudad de Cuenca. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Cómo no? Llegaron a la segunda fecha, vuelvo a decir, la planilla, 7 jugadores, ¿no hay más? No, no hay más. ¿Cómo así? No. ¿No pueden meter juveniles? No, no tenemos. ¿Y qué pasa con los otros? No, que los documentos no hemos podido habilitarlos. ¿Nos quieren aplazar el partido? Y el rival dijo, no. Entonces el tipo entró, el equipo con 7 jugadores, obviamente perdieron, se tuvieron que retirar. No, no, no pasa si no en Sudamérica, Martín, como a partido oficial. No es que no tengo más, tengo y no 7 jugadores. Y ahí quedó. Ahí quedaron, sí. Sí, en el Cuenca, uy no, Dios mío, señor, el Cuenca tiene un uniforme como con amarillo, rojo y negro. Hola, me mandaron. Sí o no, Hernán. Sí, me mandaron una delantera del pasto, se me embolató, una tripleta buena, donde estaba el paraguayo Villagra y estaba un Pablo. Rodas. Que es Centurión. Ah, Rodas. Rodas, Villagra y Centurión. Sí, Rodas, claro. Hugo Pablo se llamaba, Hugo Pablo. Muy goleador, Rodas, muy goleador. Y no, y ese Villalba, Villalba era no... Villagra, Villagra. Villagra, Villagra, un cabeceador bravo. Sí, un 9-1. Un bravo millonario y pasó por Nacional. Bueno, Martín, fíjate cómo es la vida. El Real Madrid acusa dolencias en el lateral derecho. Entonces, a Carvajal le va a regular, a ese Lucas Vázquez que andara como en pantufla, ¿no? Lo ha visto como corre. Sí, sí. En chanclas. Sí, ponedle cuidado y veré qué tipo corre ahí como... No, no, como en piso caliente. Bueno, eh. Y jamás se quedó en chanclas. No, no sirvió, bro. Entonces, ellos habían prestado los del Real Madrid a ese lateral Odriozola, que no era malo. Se lo prestaron a Fiorentina de Italia. ¿Y cómo te parece que ha hecho una campañota de tipo allá? Bueno, bueno. Que el Real Madrid lo va a recuperar y creo que el amigo Carvajal, como dicen en Portugal, va y mora. Sale. ¿Qué pasa? Que Odriozola, un lateral que ellos compraron a la Real Sociedad, y no tuvo tantas oportunidades porque Carvajal no se lesionaba tanto. Pero ahora ha tenido coronavirus, ha tenido problemas musculares graves, tiene problemas en las pantorrillas, ha tenido lesiones de ligamentos, desgarros Hernán en el muslo a cada rato. Sí, es como se ha vuelto crónico lo del problema de Carvajal, ¿no? Ahora me estaba acordando, hola, tengo que buscar, en alguna parte del material de Brasil que tengo, hubo un delantero centro de Botafogo, que lo vimos jugar acá. Roberto, era Roberto Miranda, un jugador bueno. Ese tipo, una vez en placar de Brasil, Martín, sacaron la foto del tipo con las lesiones que tuvo. Mira, tuvo en tobillo, en rodilla, en pantorrilla, en clavícula, ¿no? Ese tipo llegó a tener no sé cuántas lesiones, y era bueno para... Pero, no sé, era mero quebradizo que ese día, no sé. Sí, era... Carvajal ha estado 40, como 40 días por fuera, Hernán, si sumases en este año, ¿me entiendes? Bueno, y te cuento... Una locura. Hay un rollo en Italia, tenaz. Resulta que hay un jugador, vos lo reconoces, un muchacho de apellido Leao, portugués, del Milán. Sí, 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 claro. Bueno, ese Leao, ¿no te parece que...? Delantero. Él jugaba en el Sporting, y en un momento... En un momento, en una crisis en el Sporting, de resultados, de pelea, y tal, el tipo calladito salió, se fue, y firmó por su cuenta, contrato con el Milán. El Milán no es culpable, pero el jugador pertenecía al Lille, de Francia, ¿sí? Llegó al Sporting y tal, entonces, oye, el Sporting años... Empezó hace rato, llegó y dijo, mire, me pagan 20 millones de euros ya, porque el tipo prácticamente se voló de Portugal. Y ustedes lo aceptaron allá, el equipo italiano dijo, no tengo nada que ver, el jugador llegó aquí, lo transfirieron, los del Lille, se fue para allá. 20 millones le reclaman al Lille de Francia por la volada de este Leao, ¿no viste? Sí, no, y él en el campo tiene, en su dossier, unos recursos bastante temerarios, valerosos, sin trepsis, jugador, audaz, me parece denodado. Ahora, ¿qué está pasando? Bueno. Que, por romper su contrato de forma unilateral, para ir al Lille, pues él tenía que pagar 16 palos, pero, han dicho, Hernán, que el Lille vendió al Leao al Milan en 30 millones y deberá ayudar al Leao a pagarle al Sporting de Lisboa cerca de 20, o sea, tendrá que compartir la deuda, ya, porque también tienen responsabilidad en la rescisión del Leao, con el Sporting de Lisboa, ¿sí me entiendes? Sí. El Lille, ahí cerca Bélgica. Claro, pero el Milan dice, no, el jugador llegó aquí, yo lo arreglé, punto. Sí, 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 pero sí. Exacto, el Milan está fresco. Sí, ve, Martín Bellega tiene razón, pues, relativamente tiene razón. El Franco me dice, mire, Raúl, Zidane y Figo, en el Real. Ignacio Montes me dice, Valentierra, Congo y Galván. No, yo le decía, si es buena, o fue muy buena, pero yo me quedo con una dupla que tuvo el Once Caldas, buenísima ella, en la década del 60, que eran Galarza y Mirabelli. O sea, Galarza, la cabeza era para hacer goles, no tenía, pa, gol, gol de Galarza. Porque tenían al Pipa Botero por derecha, al Petiso Núñez por izquierda, y de paso estaba Belitas Pérez. Entonces Galarza era goleador, y Mirabelli, buen jugador era. Bueno, Martín, te voy a decir que el Barcelona de España, yo creo que sí se va a desprender de Araujo. No Araujo, como dicen los braileños, sino Araujo, porque están detrás de Matías Delay. ¿Por si crees que el Barcelona se lo saque a los Juventus? Araujo es muy joven y lo quieren de la Premier League, tiene muchísimo futuro este central uruguayo. Además tiene algo, tiene mucho gol, tiene TNT, cabecea bien. Cuando va Hernán, como enarbolando en las de Bastos, va y verdad que es peligroso. En el área contraria, además que es un defensor rápido, o sea, es etenajena el albedrío. La voluntad te la enloquece, claro Hernán, claro, porque él te hostiga, te acusas o sobra. Hay compañeros en radio que también lo enloquecen a uno si se descuida, pero bueno, ahí vamos. Vamos, ve, ¿qué te iba a decir? Que William Parra, ese William Parra no es un volante, se lo ofrecieron al Cali. Volante de marca, Hernán, que jugó en el Tolima y en el Medellín. ¿Y no estaba en Bucaramanga? Ah, no, yo me acuerdo de él en el Tolima. Sí, en el Tolima, William Parra, un volante. Se lo ofrecieron al Cali, ¿no? Ah, sí, pero bueno, no sé si acepten. También le ofrecieron a Celis, aquel que jugó en Portugal y que estaba en el Tolima. Ah, Guillermo Celis se llama, ¿no? Sí, Guillermo Celis, exactamente. Bueno, ve, ¿y cómo te parece que Nacional resolvió prestarle a la Universidad Central de Venezuela a un jugador juvenil, Jacobo Salazar? ¡1.99! ¿No fregues? No sé qué puesto ocupará, pues, pero 1.99 es serio, ¿no? ¿Será arquero? No, no sé. Jacobo Salazar. Jacobo Salazar, bueno, a ver qué posición está. En cambio... Pero no lo tenía. América contrató a un arquero que era del Cali, Martín, pelado Nicolás Soto, de 17 años. ¿Ah? ¿Ah, sí? Y le ofrecieron a la América. Arturo Mina, ¿no? Pues te acordás, ese que decir, ese ecuatoriano Arturo Mina. Sí. Pues en River no pasó nada. Uy, era muy alebre, estaba muy desordenado, ¿viste? Ah. Era, Arturo Mina era loquísimo, jugó en River, pero no duró mucho. Tenía muchos errores, cometía penales. Sí. O sea, salía con unas salvajadas. Bueno, ya, digamos, tiene 31 años. Él estaba en Turquía, Hernán. ¿Él estaba en Turquía? Sí, claro. Él en Independiente se dio a conocer en River y estaba en el Malatiaspor de Turquía. Aquí me confirma Julián Echeverry que Jacobo Salazar es el marcador central. Ah, bueno. Bueno, Martín, está por salir un trabajo de un exárbitro que se llama, o se llama, o se llama, o se llamó como árbitro, Fernando Paneso. Sí, me acuerdo. No se acordaba. Bueno, para eso. Conocí un poco el esqueleto del trabajo. Mira, el hombre se adentra en temas espinosos que estaban relativamente ocultos. No, sí. Presión de directivos, problemas de una época tenaz del fútbol. Está por dar por ver la luz el trabajo de Fernando Paneso, a quien en Armenia lo saludamos. Y estoy esperando a ver cómo termina, porque le pedí que me mandara un capítulo para ver cómo es el cuento, Martín. No te lo puedo creer, Hernán. Sí. Entonces, ¿está rebosante de denuncias? ¿Profuso en ello? No, denuncian, cuenta sus experiencias. Unas experiencias bastante amargas. Mira, hay que escuchar esta musiquita. Hola, Martín, dos treinta y uno. ¿Vos prometiste un programa con solo temas arbitrales? Dice aquí un señor. No, alguna vez, Hernán. Alguna vez, pero me salieron con cajas destempladas, que no. ¿Por qué? ¿Quién te valió? Hablar de árbitros. Hablar de árbitros durante un programa de cuatro horas, hablando de arbitral. ¿Te gusta? Bueno, Martín. Esta es como comer arena, más o menos. Hernán, ¿ya salieron las alineaciones de Chelsea y Lille? A ver, vámonos con Chelsea y Lille. A ver. En el arco, Mendy, tres defensores, Kristen, Santiago, Silva y Rudiger. Dos volantes centrales, Kante y Kovacic. Lateral volante por derecha, Spilicueta. Lateral volante por izquierda, Marco Alonso. Y el tridente, Sillech, el marroquí. Havertz, el alemán. Y Pulisic, el hombre de Estados Unidos. Mientras, uy, una locura, Hernán. Una marranera. Es que está la batería, pues. ¿Cómo? Déjalo es quieto. Ay. Con todo el ácido de batería. Bueno, va el Lille con Yardín Melarquero, Selic, Fonte, Botman y Tiago Yalo. Los cuatro defensores, Xhaka, el portugués, André Onana, es el tribote, y adelante Renato Sánchez, Jonathan David, el canadiense, y Bamba, Bamba, el francés, Bamba. Y entonces, Hernán, esa es la alineación. Y el otro, Villarreal-Juventus, que es el que más le interesa aquí a Colombia, porque está cuadrado, si me entiendes. Y entonces, vamos a ver, espérate un momentico, Villarreal-Juventus. Hernán, mira, te doy la alineación. Pues la tenemos, ¿no la tenés? Sí, sí, la tengo, se me parece que... Empezar a marcar, me perdió el papá. No, 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 no. Mira, va Rulli, en Villarreal. Foyt, Albiol, Pau Torres y Pedraza. Este es el lateral izquierdo. Cuatro defensores, los volantes centrales, Dani Parejo y Capuwe. Chucuese, el nigeriano, por derecha. Alberto Moreno, por izquierda. Lo Celso como media punta. Y Grenfell, ¿no? El jugador neerlandés que es goleador, ¿oís? Muy buen jugador. Es excelente jugador. No, no voy con el partido del Chelsea. No, mira Juventus, Hernán. En el arco Cessny, el polaco. De Siglio, lo que vos habías dicho. Danilo, Delight y Aleixandro. Bueno. Sabes, Hernán, que tenían la razón. Bueno, Locatelli, Rabiot, volantes centrales, cuadrado por derecha. Por derecha, McKennie, el estadounidense. Por izquierda, Morata y Blaovic. Ah, ja. Señores, Blaovic, el novio de Carolina Stramare. En vez de decir el goleador que tenía en Fiorentina. Juega con... No, el noviecito de fulano. Hombre, ve, Martín. Carolina Stramare. Ah, sí, ve, entonces ve. Martín. Sí, señor. Quiero confirmar que Coxys... Cibor. Bueno, Coxys Cibor en el Barcelona. Porque Puskas estuvo en el Real Madrid. Pero te hago una pregunta sencilla. Mira, ¿vos sabes la diferencia entre una batería con ácido y una batería sólida? No. No, Hernán, ¿me explicas? No, no, es que esa batería con... Eso ya como que ya no tanto, ¿no? O sea, ¿y ahora es batería sólida? Las baterías van durando más. Ya no tienes que abrir los vasitos para echarle agua que acidulada. Y no, eso ya, Martín. ¿Vos sos de la época todavía? ¿Te acuerdas con una caite de fósforos? No, del Willis no. ¡De los platinos! ¿Alguien acuerda que me daban los platinos? Sí, sí, sí. Con una caite de fósforos. A ver si eso... La chispa. Mira que no es una pareja goleadora, Martín. Pero el Franco me dice, Mau Molina, David Montoya, ¿no? Pero David Montoya era volante de otro tipo, ¿no? Molina sí era más creativo, ¿no? Pero bueno... David Montoya, ¿no? Es que era... Que jugaban con... Con Tresor Moreno. Mau Molina. Exactamente. Y David Montoya, los dos. Eran como dos enganches. Y jugaban con defensa de tres, ¿no? Ese Medellín de... Martín, me acaba de mandar Mundo Millos, con la foto del último millonario que enfrentó a Fluminense en el Campín. Para los oyentes de antes, porque este es un chiquillo, pero los oyentes de antes... Chiquilín, sí. Sí, te voy a mencionar quiénes están en la foto. Arriba, izquierda, derecha, Arturo Solórzano, nombre de Santander, que hizo en el Bucaramanga un buen trabajo con... Eran Casal y Yaneo y Solórzano. Un zurdo después se fue... Yaneo. Sí, después se fue a los ángeles. El papá de Ángela Patricia, ¿no? El Yaneo. Exactamente. Bueno, estaba Óscar Jamardo, un jugador que trajo el Tolima. Jugó en Millonarios mucho tiempo, un volante zurdo. Volvió a Ibagué, inclusive murió en Ibagué. Estaba Jaime Charol González, un lateral derecho que era de la América. Estaba el capitán, era el pibe Díaz, Ricardo Díaz, un hombre de Cundinamarca, creo, o Boyac, no estoy seguro. Carlos Alberto Boya, que ese sí le pegaba duro al trago. Y el Caimán Sánchez. No le pegaba duro a la pelota. No, claro. Y jugaba bien un marcador central. Ese se lesionaba los jueves. Dependiendo del partido. Él era hermano de Clara Boya, ¿cierto? Sí. Y de tu... Ve. Y adelante estaba el sapo Genaro Benítez, que en guaraní le decían avión colí. Avión colí. Así le decían a Benítez. El sapo que era como retacado, ¿no? Sí, sí. Como consistente, el retacado, el popular cuerpo es sapo. Bueno, estaba Maravilla Gamboa, que en paz descanse. Marino Klinger. Estaba Jorge Gallego y el paraguayo Silvio Parodi. Este fue el equipo que enfrentó a Fluminense. Uy, cómo ha pasado el 64. Jorge Gallego la mejor actuación fue en el Calio. Sí, aunque él... Ah, mira aquí hablando de... Ve, hombre, te agradezco mucho darme luces. Mira, ellos empiezan... Él empieza un momento buenísimo. Después de que estuvo en Millonarios, no le fue muy, muy bien. Se va al Quindío. Y en el Quindío hizo pareja con Edison Angulo. Angulo y Gallego, que eran... Bueno, ese Angulo era una luz. Ese hombre sí, corría, era livianito. Y Gallego, pues un cabeceador. Y yo me acuerdo que... Un día vinieron a hogar a Bogotá y eran la raz... Bairo, Angulo, Gallego y Marcarián. Los tres extranjeros viejos, ya veteranos. ¿Qué era? ¿Federico Bairo era? Sí, no, el hermano, Juan. Federico, el del Cali. Ah, Juan Bairo. Y yo le pregunté a Bairo. Bairo, ¿y cómo va el equipo? Me dicen, nosotros no corremos. O sea, la tiramos a Angulo y a Gallego y ellos resuelven. Una velocidad tenía ese Angulo y Gallego en un cabeceador. Y Parodi, el puntero izquierdo paraguayo, fíjate que había jugado en Vasco de Agama, había estado en Boca un pequeño tiempo, lo trajo el América y también jugó en Millonarios. Gracias. Hubo un Parodi que llegó... Yo sé, hubo un Parodi que llegó al Pereira, pero ese no era paraguayo. ¿Te acuerdas? No, ese era uruguayo. Sí, sí, él era uruguayo en Parodi. Sí, no hacemos... Hernán, y este gallego, ese jugador como que a trompicones, él entrompaba, atropellaba. Eran nueve, nueve clavados. Atrochas y muchas. Y le daban. Y salía... No, pero él tenía fama porque salía con la cabeza llena de cal. Sí, porque... La cara... Como decía... Sorriendo sanguaza. Yo tenía un locutor que decía, se le tiró al bus, el hombre se tiraba. Sí, se tiraba al bus. Pero bien gallego. Claro. Y Edison Angulo. Qué bueno. Bueno, Angulo estuvo en... Me acordaste de la avispa Angulo, James. Ah, uno chiquito, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Sí, sí. Uno chiquitito. Ese también era retacado que triunfó en Perú, la avispa. Retacado. En Alianza Lima. Ve, el Medellín de Medellín tiene un jugador que se llama Brian Castrillón. Pero parece que el hombre, el hombre le gusta la noche buena. No, fregué. No, pero ya que él venía a jugar, jugó muy bien en el Pereira. Lástima porque... Bueno, pero parece que no cuenta con... Eso dicen de Comensaña. Y que el hombre que tiene que madurar y que tal. Ese jugador es bueno, Is. Es un... Él puede jugar de extremo izquierdo, es derecho. Pero haciendo diagonales, tiene gol. En el Pereira es un campañón. O sea, Castrillón. Era titular ahí, Hernán Paramárquez. Se lo llevan al Medellín y pues en el Medellín tienen prioridad pues con otros jugadores, ¿no? Está Pardo, está Pons. Está Vladimir. Vladimir. Hola. Sí, claro. Martín. Alejandro Agudelo me dice, vea, ¿qué pasa con el Cali? Martín es el que sabe, yo. ¿Será que los guardes están haciendo el cajón? O a las directivas les están reclamando algo. ¿Y qué pasó? ¿Cuándo vuelve el programa de la tele? ¿Mañana? ¿El lunes? Vuelve el lunes, Hernán. El lunes. Mira, en el Cali se... ¿Cómo? No, las vacaciones de tu programa las necesito, pues. Estamos empezando marzo. No, pues qué. ¿Y tres meses de vacaciones? No, hermano. Pero bueno. No, pues Hernán, así es la... No, así está la situation. La situation. Pues imponete. Decle no, hermano. No, Hernán, yo de verdad que no, no estoy para eso. No, yo espero. Mira, Hernán, mira que el Cali pues se quedó como en la celebración del título, ¿no? Me parece que ha faltado. Pero si he pensado, Martín, ¿no les pagaron el premio? Esa es una de las razones que sacan, pues. Qué pregunta más loca, ¿eh? Y guau. Me dejas, pero reflexionando. No, Hernán, mira. ¿Qué pasa? Se dijo, pues, que no le han pagado los premios del título y del año pasado que le iban a repartir, pues, con los recursos de la Copa Libertadores que no han llegado. Entonces, esperaría que no fuera por esto. Eso es una especie que salió. Ya. Pero, pero, no, después salieron a desmentir y, pues, simplemente el Cali está esperando unos recursos de Copa para cumplir. Pero que eso ya se había hablado y, bueno, se había firmado. Pero no le están haciendo el cajón, pues, al técnico, lo que me pregunta el señor. No, no, no. No, eso, eso, eso sí no. Lo que pasa es que también no se ha reemplazado bien lo de Valencia, lo de Colorado, lo de Preciado. Esas salidas intempestivas, pues, sí le hicieron daño al Deportivo Cali. A la novena y no lo han reemplazado con jugadores parecidos. Está protestando como esos hinchas así, pasivos. No, pues, mira. Si fuera Marco Gallina y ya está así, ¿por qué no? Bueno, es equilibrado, pero bueno. No, hermano, mira, yo no me quiero poner muy eclesiástico, pues, que como hablando... Que tienen que ver los curas con esto. Eclesiástico. No. No, muy eclesiástico, pues, como hablando en tono de plegaria, con acento gemebundo, como implorando. Hola. No, Hernán, yo simplemente quiero mantener la serenidad. Sí, me entiendes. Muy bien, sereno. Espérate, que tenemos mensajes para que reflexiones más. Aprovecha la temporada de computadores para que superes cualquier reto. Encuentra en Alcosto el Lenovo Ideapad S145, el aliado perfecto para comenzar nuevas aventuras. Alcosto presenta en la W. Una noticia insuperable. Bueno, Martín, te quiero decir que después de la mala actuación de Mauricio Arboleda, en News of Boy le cayeron pues con todo, pero hay gente que salió a defenderlo. El primer gol, que fue el golazo de Quintero, eso le restó, digamos, vitrina al error de Arboleda, pero el segundo gol sí es totalmente de él, y entonces le están cobrando, que no es como agrandado, ¿no? Bueno. Iván, Iván Mauricio, puede ser, ahora, en el gol de Quintero es como que se resbala y rechaza mal. Sí, eso está mal. Y la pelota le queda y a 30 metros le pega como con, es un tiralíneas, un golazo, y el otro es un remate del Sicario Rojas, perdón el apodo, pero así le dicen allá, que es el jugador paraguayo, él, Robert Rojas, remata y le remata el cuerpo a Iván Mauricio Arboleda. Hola. Y la pelota le pega en el cuerpo y se le va, se le cuela. Es el segundo gol de River. Pero él le disparó al cuerpo, o sea, en el lateral de River. Vos, en cada jornada un error de un arquero el gol, el error de amor el gol, el error de árbol, los arqueros, bueno, es que eso es una... No, lo que pasa es que el de amor es... Es bravísima. Lo que pasa es que en el de amor es, sí, digamos, que le falta esa competitividad. Me parece que sale... él se deja estar por el delantero. Él pensó que la pelota le llegaba. A encajonarla, ¿ves? Y no advierte, no advierte, no percibe y pues hombre, tenía toda la ventaja porque la pelota venía bien englobada por lo alto, pues por los brazos lo hubiera alcanzado. Muy bien. Muy preocupante. Tiene razón total Alejandro Domínguez. Hemos olvidado, ignorado que una pareja sensacional en Nacional, Asprilla Aristizábal. Sí, señor. Y eran goleadores. Asprilla Aristizábal. Trelles también, ¿no? Suay. Trelles, sí, pero yo digo como pareja, no decía Asprilla Aristizábal. Ojo si me vacilaban la vida, ¿viste? Sí, ¿por qué? No, 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 no. Ojo si, en esos viajes que hacíamos, todos me asociaban con Carlos Arturo Rueda, sobre todo Martín Zapata que en paz descanse. Ah, y Gallero. Sí, me decía hola, ¿qué ha ido con Carlos Arturo? Yo lo oía a usted, me decía, no, pero simpático. Yo con los malos me lo entendía. Claro, porque Aristizábal y Asprilla siempre ellos expiden esas andanadas periódicas como de burlas, ¿no? Sí, eso es un cacharro. Son tremendos cacharros, sí, son tremendas recochas, sí, como se dice popularmente. te voy a contar una cosa, Botafogo, dice que estaba buscando técnico, no, Botafogo ya tiene técnico, se llama Luis Castro Portugués, hoy llegó al Galeón, al aeropuerto de Río, llegó el el tester, que se llama el gringo, sí, el dueño del equipo, el dueño del equipo, dijo, no hay problema por la plata, no hay, hay billete, no tenemos, en inglés, no les conté, ahí tenemos toda la plata, está convenido, viene el señor, y simultáneamente, el grupo inversor del Vasco de Agama, tiene un nombre rarísimo, Martín, 777, y resulta, que esos manes hoy confirmaron, que le meten, 140 millones de dólares, que lo van a pagar en 3 años, y se quedan con el Vasco de Agama, se quedan con el Vasco, sí, claro, y Botafogo también tiene inversor gringo, claro, claro, es John Textor, el que es el dueño del Crystal Palace, exacto, además el tipo llega, un empresario que llega, a construir un proyecto, muy ambicioso en Brasil, sí, no hay algo plazo, claro, claro, hola, Gustavo Larte, Gustavo Larte, me recuerda a una de Bucaramanga, Sosa, el Nene Díaz, y Miguel Osvaldo González, sí señor, tenía, claro, Juan Carlos, Juan Carlos del Nene Díaz, que era como un enganche, ese, ese era de los Andes, o no, sí, el Nene Díaz, ve, y Juan Felipe, tiene razón, no, Juan Felipe tiene razón, el Junior de los noventa, la delantera, el Nietzsche, Guerrero y Valenciano, con eso te digo todo, y detrás, el Nietzsche fue goleador, el Nietzsche, el Nietzsche, que después va al Bari, Miguel el Nietzsche, fue goleador del torneo colombiano, con treinta y cinco goles, fue un récord, ah Hernán, mira, estoy viendo Textor, Textor, va, por Edinson Cavani, ah, sí, dijo que lo llevaba, ah, no, perdón, perdón, una cosa, no, el Botafogo, sí, exacto, John Textor, John Textor del Botafogo, el dueño del Botafogo, va por Edinson Cavani, sí, que está, no le importa nada, no, no le importa es nada, me cuenta aquí, o sea, lo han querido Palmeiras, Corinthians, Mineiro, no han podido contratarlo, pero Textor, sí va a poder, fíjate que aquí Juan Felipe, me recuerda, pues el Guerrero y Valenciano, pero, tiene razón, atrás de ellos jugaban Pachequito y Valderrama, ¿qué más te parece? Hernán, te acordás de William Knight, Fiorillo y el Kiko, esa fue muy buena, el Kiko Arnos, Falcao y Teo, pero Falcao y Teo, sí, en selección tal vez, ¿no? Sí, Hernán, te desamandan a saludar Wilfredo Gómez, al congresista Martín de Francisco, tiene tantas vacaciones como los del Congreso, si es cierto, tres meses de vacaciones, parece que ese programa es así Hernán, eso va por temporada, ¿sí me entiendes? Ve Martín, mandarle un correo, unos amigos del presidente Duque, decirle, ve Duque, no, yo no me tomaría, no me tomaría en Alcacerza, ¿cómo vas a decir? y él tampoco, ¿no? Cuando el rollo se armó y se supo, lo de Abudinén y compañía, siempre fue 70 mil millones, ¿cómo vas a decir que ahora son 65 mil? ¿Dónde quedaron los 5 mil? ¿En cuál camino? ¿Dónde se quedaron? Ese señor es insufrible, de verdad, tiene a Colombia desbaratada, desbarató el país, o sea, sinceramente, es que la desesperanza es tremenda en Colombia, Hernán, es que no... Martín quiere más vacaciones que Neymar, ese otro Neymar también se la gana a los Jalos, ¿no? Ese más, no, no, uy, tiene razón, está delantera del América, de Ávila, Bataglia, Gareca, no, yo diría Gareca, Cabañas, Cabañas y Bataglia, sí, yo me acuerdo cuando, cuando, mira, cuando el América contrata a Wilington Ortiz, se lo lleva del Cali, en el 70, eso fue en el 82, en diciembre, ellos arman un tridente raro, porque, porque era mientras se recuperaba Bataglia, creo, en el 83, y era de Ávila, Wilington Ortiz, y Teglia, ¿te acuerdas, Daniel Edgardo? el gordo, el zurdo, que lo ha traído Junior, y pasó por Santa Fe, venía de Rosario Central, sí, no, y unión Maglarena, también jugó, Edgardo Teglia, sí, claro, Daniel Edgardo Teglia, que era un zurdo, que le pegaba muy bien a la pelota, sí, no se movía mucho, pero le daba al cuero como era, oye, y entonces, empezaron jugando esa Copa Libertadores, Hernán, ese tridente, me acuerdo muy bien, pues porque yo quedé muy aburrido, es, viendo, pues sí, porque es que sacar a Wilington de tu equipo, es dejarte infecundo, o sea, dejarte improductivo, no, este sí, ya se volvió, ve infecundo, ponme cuidado, que tienes razón, Mauricio Gutiérrez, cuando estuvo Polilla da Silva, Martín, ¿no estaba Checho Angulo también ahí? Jorge Orozman, Jorge Orozman da Silva, creo que sí, no, yo creo que, sabes que, pero el Checho ya estaba, no, ya estaba muy veterano, sí, sí, esta sí es cierta, Bonilla y Hamilton, Richard, y estaba el tranvía, el tranvía Escobar, Walter, sí, Walter, Walter el tranvía Escobar, que ese también se le tiraba, se le tiraba, pues a, con la locomotora, he visto a este tipo, digo, uy, yo que he visto a Manes y vea, no, no, ya, pero bueno, y, bueno, pero si es posible, es posible que el Checho se haya estado, yo creo que el Checho sí estuvo con Polilla, bueno, porque, claro, porque el del Cali, el Checho jugaba en el 85, en el 86, luego sale, Martín, señor, mira la hora, me voy en segundos, porque tengo que ver, el de Juventus y Chelsea, que perdón, y Villarreal, eso lo voy a ver, excelente, tengo que ver Millonario Flu, espero que hoy, Millonario, como dijo Gamero, tiene licencia para jugar, mal, regular, o bien, pero hay que ganar, el hombre les puso así, de sencillo el tema, hay que ganar muchachos. Yo tengo una conferencia, una conferencia de moda, a las, a las cinco de la tarde, sí, de nuevas tendencias, nuevas texturas, también, en el campo, en el campo de la moda, y entonces vamos a estar en eso, pero también pendientes de los partidos, Hernán, así que, mañana conversaremos de todos estos asuntos. Claro, mañana me comentas, cómo está lo de la Popelina Canciller, y nos vamos, y ya en segundos llega aquí, a la W, por favor, permanezcan, contrarreloj. Caracol Podcast.